Bienvenidos a nuestro episodio especial sobre perros. En esta ocasión, nos adentraremos en el encantador mundo del cocker americano, una raza de perro adorable y versátil. Presentaremos al cocker americano como una raza carismática y llena de energía, ampliamente reconocida por su hermoso pelaje y su temperamento amigable que conquista corazones en todas partes. Acompáñanos mientras exploramos los encantos y las cualidades únicas que hacen del cocker americano un compañero canino excepcional. Además, discutiremos brevemente su origen histórico y cómo ha logrado ganarse un lugar especial en los hogares diamantes de perros en todo el mundo. Prepárate para sumergirte en un mar de información sobre esta maravillosa raza y descubre todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo de la compañía de un cocker americano. Comencemos este emocionante viaje ahora mismo y descubre por qué el cocker americano es una raza que cautiva a todos con su dulzura y carisma. ¿Eres un amante de los perros? ¿Te preocupa el cuidado de tu mascota y quieres aprender más sobre ellos? Entonces, tienes que conocer Patitas Felices, el canal de YouTube dedicado a los perros y todo lo relacionado con ellos. Aquí encontrarás contenido de alta calidad y entretenido para los amantes de los perros, desde consejos prácticos y útiles para el cuidado de tus mascotas hasta vídeos divertidos y adorables de perros. Únete a la comunidad de Patitas Felices y descubre todo lo que necesitas saber para hacer feliz a tu perro y cuidarlo como se merece. Bienvenidos a un emocionante viaje en el tiempo mientras exploramos la fascinante historia del cocker americano. Esta encantadora raza de perro tiene sus raíces en el siglo XIX en Estados Unidos, y su trayectoria ha sido una historia de evolución y transformación. En el siglo XIX, el cocker americano fue criado específicamente como un perro de caza, con especial énfasis en la caza de aves acuáticas, como el woodcock, de donde proviene su nombre. Su destreza y habilidad para rastrear y recuperar presas en terrenos difíciles lo convirtieron en un valioso compañero para los cazadores de aves. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, el cocker americano comenzó a ganar popularidad como perro de compañía. Su temperamento amigable, cariñoso y adaptable lo hizo muy querido entre los hogares de Estados Unidos. Los criadores y amantes de la raza se dieron cuenta de que el cocker americano tenía mucho más que ofrecer que sólo sus habilidades de caza. Con el creciente interés en el cocker americano como perro de compañía, los criadores dedicados comenzaron a trabajar en la mejora y refinamiento de su apariencia y temperamento. Buscaron obtener un estándar de raza consistente para el cocker americano, lo que llevó a su participación en exposiciones caninas. En estas exposiciones, los cocker americanos comenzaron a destacar y a ser reconocidos por su gracia, encantó y belleza. Su pelo largo y sedoso, sus ojos expresivos y sus orejas largas y adornadas les daban una apariencia distinguida y cautivadora. Además de su apariencia, los criadores también se enfocaron en desarrollar el temperamento distintivo del cocker americano. Este perro se destaca por ser amigable, leal y afectuoso, lo que lo convierte en un excelente compañero de familia. Los cocker americanos se llevan bien tanto con niños como con adultos, lo que los hace ideales para hogares con personas de todas las edades. Hoy en día, el cocker americano es conocido por su adaptabilidad y versatilidad. Pueden ser perros de compañía amorosos y dedicados, pero también pueden participar en diversas actividades caninas como la obediencia, el agility y la caza deportiva. Su inteligencia y disposición para aprenderlos hacen destacar en estas disciplinas y disfrutar de desafíos físicos y mentales. En conclusión, el cocker americano tiene una historia rica y diversa que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Desde sus humildes inicios como perro de caza hasta su papel actual como querido compañero de hogar y protagonista en exposiciones caninas, esta raza ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchas personas. Esperamos que hayas disfrutado este apasionante viaje a través del tiempo para descubrir los orígenes del cocker americano. Esta raza versátil y carismática continúa dejando una impresión duradera en la sociedad y sigue siendo amada y apreciada en todo el mundo. Ahora, adentrémonos en las características físicas distintivas del encantador cocker americano. Esta raza es conocida por su belleza y gracia, que han capturado los corazones de muchas personas en todo el mundo. Uno de los rasgos más llamativos del cocker americano son sus grandes ojos expresivos. Estos ojos almendrados y oscuros reflejan su inteligencia y afecto, lo que les permite establecer una conexión única con sus dueños. Sus orejas largas y suaves son otro distintivo característico del cocker americano. Estas orejas enmarcan su rostro con elegancia y se mueven con gracia mientras exploran el mundo que les rodea. El pelaje del cocker americano es una verdadera maravilla. Su textura es sedosa y brillante, lo que le da un aspecto lujoso. Además, esta raza viene en una variedad de colores y patrones, desde sólidos hasta atigrados y manchados. La postura enérgica y atlética del cocker americano refleja su naturaleza activa y juguetona. Estos perros disfrutan de la actividad física y siempre están listos para participar en emocionantes juegos y aventuras. Y así concluimos nuestro análisis de las características físicas del cocker americano. Sus grandes ojos expresivos, sus orejas largas y su hermoso pelaje, combinados con su postura enérgica, hacen de esta raza una verdadera joya entre los perros de compañía. Ahora, sumerjense en el encantador temperamento del cocker americano. Esta raza es conocida por su amabilidad y afecto, lo que los convierte en compañeros ideales para muchas familias. Los cockers americanos son increíblemente leales a sus dueños. Su vínculo con la familia es fuerte y su deseo de estar cerca de ellos es innato. Son perros cariñosos y siempre buscan la cercanía de sus seres queridos. El cocker americano es un perro enérgico y juguetón. Disfrutan de actividades físicas y siempre están listos para jugar y divertirse con su familia. Su energía contagiosa los convierte en compañeros de juegos perfectos para niños y adultos por igual. Una de las cualidades destacadas del cocker americano es su increíble adaptabilidad. Ya sea en una casa grande con patio o en un apartamento más pequeño, estos perros se adaptan fácilmente a su entorno siempre y cuando reciban amor y atención. Los cocker americanos tienen una naturaleza amigable y tolerante, lo que los convierte en excelentes compañeros para niños y otras mascotas. Son pacientes y cariñosos, lo que los convierte en una adición maravillosa para cualquier hogar con múltiples miembros peludos. Y así concluimos nuestro recorrido por el temperamento amigable y afectuoso del cocker americano. Su lealtad, energía y disposición para jugar, junto con su adaptabilidad y relación con otros miembros de la familia, hacen de ellos una elección maravillosa como mascotas. Para mantener a nuestro cocker americano saludable, es fundamental brindarle una dieta equilibrada y nutritiva. Consulta con tu veterinario para determinar la cantidad adecuada de alimento y el tipo de dieta que mejor se adapte a sus necesidades. El cocker americano es una raza activa y necesita suficiente ejercicio diario para mantenerse feliz y saludable. Paseos regulares, sesiones de juego y juegos de búsqueda son excelentes maneras de mantener su mente y cuerpo activos. El pelaje del cocker americano es hermoso, pero requiere cuidado regular. Un cepillado frecuente es esencial para prevenir la formación de nudos y enredos. Presta especial atención a sus orejas, ya que son propensas a acumular suciedad y humedad, lo que puede causar problemas de salud. Los oídos del cocker americano son largos y peludos, lo que puede dificultar la circulación de aire y aumentar el riesgo de infecciones. Limpia regularmente sus oídos con productos recomendados por el veterinario para mantenerlos limpios y saludables. Para asegurarnos de que nuestro cocker americano se mantenga en óptimas condiciones de salud, es importante programar visitas regulares al veterinario. Estas visitas permiten detectar y prevenir problemas de salud a tiempo y garantizar un cuidado integral para nuestra mascota. Y así concluimos nuestro acto sobre el cuidado y las necesidades del cocker americano. Recordemos que una dieta adecuada, suficiente ejercicio, cuidado del pelaje y atención a sus oídos son fundamentales para mantener a esta maravillosa raza en su mejor estado de salud y felicidad. Aunque el cocker americano es generalmente una raza saludable, como todas las razas, pueden estar propensos a ciertos problemas de salud. Algunos de los problemas más comunes incluyen la displasia de cadera, problemas oculares y las infecciones de oído. La clave para mantener a nuestro cocker americano sano es realizar visitas regulares al veterinario. Estas revisiones periódicas permiten detectar cualquier problema de salud en etapas tempranas y tomar las medidas necesarias para asegurar su bienestar. Una dieta equilibrada y adecuada es esencial para la salud de nuestro cocker americano. Proporcionarle una alimentación de calidad y mantenerlo en su peso ideal ayudará a prevenir problemas relacionados con el sobrepeso. Cuando decidimos agregar un cocker americano a nuestra familia, es fundamental elegir un criador responsable. Un criador ético realiza pruebas de salud en sus ejemplares para minimizar los riesgos de problemas genéticos en la descendencia. Al mantener una buena atención veterinaria, proporcionarles una dieta equilibrada y asegurarnos de que hagan suficiente ejercicio, podremos mantener a nuestros caceres americanos saludables y felices por muchos años. Concluimos nuestro acto sobre la salud y problemas comunes del cocker americano. Recuerda que cuidar de la salud de nuestra mascota es una responsabilidad importante, pero con el amor y el cuidado adecuado, podemos disfrutar de una larga y feliz vida junto a nuestro fiel compañero. El cocker americano es conocido por su lealtad y amor incondicional hacia su familia. Son compañeros fieles que estarán siempre ahí para brindar cariño y apoyo a todos los miembros del hogar. La socialización temprana es crucial para el desarrollo saludable del cocker americano. Exponerlos a diferentes personas, animales y situaciones desde una edad temprana les ayuda a ser más seguros y confiados en diferentes entornos. El entrenamiento positivo es la clave para desarrollar un cocker americano bien educado y equilibrado. Con paciencia, consistencia y refuerzo positivo, pueden aprender rápidamente comandos y comportamientos adecuados. La energía y la personalidad juguetona del cocker americano los convierten en compañeros de juego ideales para los niños. Son perros activos que disfrutan pasar tiempo al aire libre y participar en actividades lúdicas. La relación entre el cocker americano y su familia es realmente especial. Forman lazos estrechos y afectuosos con sus seres queridos, y siempre están dispuestos a brindarles su amor y compañía. Concluimos nuestro acto sobre el cocker americano como compañero familiar. Su lealtad, amor y naturaleza juguetona hacen que sean una adición maravillosa a cualquier hogar. Recuerda que proporcionarles una socialización adecuada y un entrenamiento positivo son fundamentales para desarrollar un cocker americano equilibrado y feliz. En este acto, exploraremos algunos mitos y realidades comunes sobre el cocker americano. A menudo, las creencias erróneas pueden afectar la percepción de esta maravillosa raza, así que vamos a aclarar algunas ideas equivocadas. Uno de los mitos más comunes es que los cockers americanos son agresivos. La realidad es que, como con cualquier raza, el temperamento del cocker americano está influenciado por la crianza y la socialización. Cuando se crían y socializan adecuadamente, son amigables, cariñosos y sociables. Una realidad importante sobre el cocker americano es que requieren un cuidado y aseo regular. Su hermoso pelaje largo necesita ser cepillado con frecuencia para evitar que se enrede y mantenerlo en buen estado. Además, sus orejas largas necesitan atención especial para prevenir infecciones. Un mito común es que los cocker americanos son hipoalergénicos y no causan alergias. Sin embargo, la realidad es que todas las razas de perros producen caspa y proteínas en la saliva que pueden desencadenar alergias en algunas personas. No existen perros completamente hipoalergénicos. Una realidad importante sobre los cocker americanos es que tienen necesidades de ejercicio. Son perros enérgicos que disfrutan de actividades al aire libre y requieren tiempo para jugar y hacer ejercicio diariamente. Proporcionarle suficiente actividad física es esencial para mantener su bienestar y felicidad. En conclusión, los cocker americanos son compañeros maravillosos que pueden ser cariñosos, amigables y juguetones. Desmitificamos algunas creencias erróneas y esperamos que esto ayude a comprender mejor a este encantador arraigado. Antes de tomar cualquier decisión sobre traer un cocker americano a tu hogar, recuerde investigar, hablar con creadores responsables y conocer sus necesidades específicas. En este acto, exploraremos cómo el cocker americano ha dejado una huella en la cultura popular. Desde la pantalla grande hasta la televisión y más allá, esta encantadora raza ha cautivado a audiencias de todas partes. Los cocker americanos han sido protagonistas en películas y programas de televisión, como en La Dama y el Vagabundo, donde Dama, la protagonista, es un cocker americano cariñoso y valiente. También los hemos visto en otras producciones cinematográficas, demostrando su encanto y personalidad única. En la vida real, ha habido cocker americanos famosos que han cautivado al público con su belleza y carisma. Estos perros se han convertido en verdaderas estrellas, compartiendo su encanto con el mundo y ganándose el corazón de muchas personas. El atractivo del cocker americano también ha sido plasmado en diversas formas de arte, desde pinturas hasta fotografías. Su apariencia distintiva y sus expresivos ojos han inspirado a artistas y fotógrafos a capturar su belleza en imágenes impresionantes. Además, su imagen ha sido utilizada en el mundo de la moda, apareciendo en revistas y campañas publicitarias. Su elegancia y encantó los convierten en una elección popular para diversas marcas y diseñadores. Con su personalidad juguetona y su lealtad inquebrantable, los caquers americanos se han ganado un lugar especial en la sociedad. Son conocidos por ser compañeros amorosos y cariñosos, y se han convertido en una raza querida por muchas familias en todo el mundo. Su presencia en la cultura popular, tanto en películas y programas de televisión como en diversas formas de arte y moda, ha contribuido a su popularidad y aprecio en la sociedad. Agradecemos a esta maravillosa gaza por traer alegría y compañía a tantas vidas. Y les recordamos a todos los espectadores que si están considerando agregar un cocker americano a su familia, recuerden brindarles el amor, el cuidado y la atención que se merecen. En este emocionante acto, descubriremos algunas historias y curiosidades destacadas del cocker americano. Desde hazañas asombrosas hasta anécdotas curiosas, esta raza ha dejado su marca en el mundo de muchas maneras. Los cocker americanos han demostrado ser perros excepcionales en el campo de la terapia asistida con animales. Su naturaleza amigable y afectuosa los convierte en compañeros ideales para brindar consuelo y apoyo emocional a personas en hospitales y centros de rehabilitación. Han sido testigos de historias conmovedoras de cómo estos adorables caninos han hecho una diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitan. En ocasiones, los cocker americanos han demostrado su valentía y habilidades excepcionales en situaciones de emergencia. Han sido protagonistas en misiones de rescate, encontrando a personas perdidas o atrapadas en áreas de difícil acceso. Estas increíbles historias de heroísmo han dejado claro que el cocker americano es más que una cara bonita, también es un perro valiente y decidido. En el mundo del espectáculo, los cocker americanos han demostrado su talento y elegancia en competiciones de belleza y agilidad. Sus movimientos graciosos y su carácter enérgico los hacen destacar en estos eventos. Además, algunas curiosidades divertidas sobre el cocker americano son que han sido inspiración para personajes en películas y programas de televisión, mostrando su popularidad y reconocimiento en la cultura popular. En conclusión, las historias y curiosidades del cocker americano nos han mostrado su naturaleza excepcional y su capacidad para marcar una diferencia en nuestras vidas. Agradecemos a estos maravillosos perros por llenar el mundo con su cariño y alegría. Y recordamos a los espectadores que, si tienen la suerte de compartir su vida con un cocker americano, sepan que están acompañados de un amigo leal y cariñoso. En este viaje al mundo del cocker americano, hemos explorado su fascinante historia, desde sus orígenes como perro de caza hasta convertirse en un querido compañero de familia y exhibición. Hemos analizado sus características físicas distintivas, como sus grandes ojos expresivos y su hermoso pelaje, que los hacen destacar en cualquier lugar. También hemos conocido su personalidad amigable y leal, su disposición para jugar y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos familiares. Si estás considerando agregar un nuevo miembro a tu familia, el cocker americano podría ser una excelente opción. Su naturaleza afectuosa y su energía contagiosa los convierten en compañeros ideales para personas de todas las edades. Sin embargo, recuerda que tener un perro es una responsabilidad significativa y que es esencial investigar y comprometerse con su cuidado y bienestar para garantizar una vida feliz y saludable para ambos. Queremos agradecer a todos los espectadores por unirse a nosotros en este fascinante viaje al mundo del cocker americano. Esperamos que hayan disfrutado aprendiendo sobre esta raza única y encantadora. Si desean obtener más contenido sobre perros y mascotas, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y seguir explorando el apasionante mundo de los amigos caninos. No olvides darle a la campanita y dejarnos un like, gracias. Antes de despedirnos, queremos recordar la importancia de considerar la adopción de un perro en un refugio o un hogar de rescate. Muchos cocker americanos y otras razas están esperando amorosamente un hogar para siempre. Adoptar es una oportunidad de cambiar la vida de un perro necesitado y recibir amor y gratitud incondicionales a cambio. Concluimos este emocionante acto sobre el cocker americano con gratitud por la oportunidad de conocer a esta maravillosa raza. Esperamos que, con este conocimiento, puedan tomar decisiones informadas sobre su próxima compañía canina y, si es el caso, que encuentren en el cocker americano un amigo leal y cariñoso. Gracias por acompañarnos en este viaje y les deseamos a todos una vida llena de amor y alegría con sus adorables compañeros caninos. Gracias por ver el video.